Ahora, con respecto a los casos por provincia, definitivamente tenemos a San Martín con 835 casos solamente en la provincia de San Martín. Le sigue Moyo Bamba con 226 casos en tratamiento antirretroviral y Mariscal Cáceres tomaría el tercer lugar con 199 casos cerrados hasta marzo. Entonces, ahí vemos que no solamente tal vez está concentrado en Tarapoto, si bien es cierto, migramos, acudimos por estudio, por compras tal vez que podamos hacer en la ciudad de Tarapoto, pero sin embargo ahí tenemos el registro por procedencia que son de la banda de Chilcayo, Morales y mismo Tarapoto, el distrito de Tarapoto. Ahí tenemos la incidencia más alta. Con respecto a las siete provincias restantes, el porcentaje es obviamente menor. Claro, es menor, pero no se descarta, por ejemplo, le sigue Rioja con 151 casos, después de Mariscal Cáceres, luego Bellavista, también estamos en el quinto puesto con 130 casos. Tenemos también con 121 casos LAMAS, la provincia de LAMAS, Tocache con 97 casos, Picota con 94 casos, El Dorado 59 casos y 40 casos la provincia de Guayagas. Guayagas. Bueno, estos datos que ustedes tienen, sería importante también que nos valide, porque esto es fundamental, el tema, el grupo etario, estamos hablando de qué edades. Yo lo estoy mencionando todas las edades, de cero hasta los adultos mayores, pero sin embargo tenemos una alta concentración, como al inicio de la entrevista le estaba mencionando, en el grupo etario de 30 a 59 años, que estamos con un 49.6% en ese grupo etario. Sin embargo, le sigue con 44.1% la población de 20 a 29 años. La población, vamos hablando del tema del género, masculino, femenino, cuál es la que más incidencia prevalece. En nuestra región, y creo que esa particularidad lo tienen todas las regiones a nivel nacional, es el tema de que de cuatro personas infectadas con VIH, tres son varones. Tres son varones. Y ese mismo constante nosotros tenemos en la región San Mar. Bueno, digamos, en esa media va. Bien, ahora, una vez que uno, bueno, ustedes como sector salud tienen estos datos, que obviamente es un indicador de qué políticas se tienen que desarrollar, qué acciones se está tomando como dirección regional para poder, en este caso, no decir, no sé si la palabra sea correcta, pero es controlar. ¿Qué se tiene que hacer, etcétera, para que esta situación, pues, de una u otra forma se controle? ¿Qué hay que hacer? Nosotros, dentro de la estrategia de VIH, es una estrategia que tiene que coordinar con las diferentes estrategias y sectores. Entonces, nosotros tenemos tres propuestas, específicamente, si la persona es adolescente, durante las entradas a los colegios, a los grupos de padres que nos dejan ingresar en algunos de los casos, o en charlas en municipalidades, o en lugares de concentración, se indica, si es que el paciente o la persona aún no inicia relaciones sexuales, es menor de edad, lo ideal es que lo retrase el inicio de las relaciones sexuales. Si estamos frente a una población que ya inició relaciones sexuales, lo ideal y lo más importante es que use el preservativo, el condón, en todas sus relaciones sexuales. No solamente le va a proteger del VIH, sino también de las 30 infecciones de transmisión sexual que podemos tener, ¿no? Entonces, está protegido en ese sentido. Ahora, si la persona ya es mayor de 18 años, aparte del uso del preservativo, tenemos ahora implementado lo que es la PREP. La PREP es un programa que se ha desarrollado el año pasado, a partir de junio de 2023. Justo acá tenemos los muñequitos, es una pastilla en la cual al administrar a las personas con riesgo, pueden ser HCH, trabajadoras sexuales. HCH son los hombres que tienen sexo con hombres. Y las mujeres trans pueden acceder a este servicio, ¿no? A recibir esta pastilla para evitar tener el virus. Ojo, estos pacientes deberían no tener el virus, ¿no? Se tiene que descartar totalmente que tengan el virus de VIH. Digamos que, perdón que le corte, los muñequitos que están representando a esa cápsula, digamos. Exacto. En el caso de acá, este muñequito es la PREP, es una pastillita, y esto es el preservativo, que sí o sí es algo que complementa esta prevención combinada que lo estamos brindando como servicio y sector salud. Muy bien. Ahora, esto es muy importante, el hecho de poder ir trabajando, como usted acaba de indicar, en las instituciones, pero no solo en las instituciones educativas, sino que también en diferentes instituciones públicas y privadas, porque creemos que la educación y confiamos que la educación nos va a permitir conocer, interiorizar el mensaje y darnos cuenta de las consecuencias de no tener, como yo siempre hablo, una vida o actividad sexual responsable. Exacto. Justo. Justo esos escenarios, específicamente en adolescentes, hablando desde ahí, tenemos una limitante. Sé que todos los sectores nos deberíamos unir por el tema de la prevención del VIH, ya que sí es prevenible, lo sabemos. Entonces, a la medida que se ha ido ingresando a las instituciones educativas, no se ha tenido una adherencia en el sentido de que los padres prohibían que le realicen algún tipo de prueba a su niño. Entonces, nosotros, hasta los 12 años, 13 años, perdón, nosotros pedimos un consentimiento informado. Cabe resaltar que son menores de edad. Entonces, no recibimos oportunamente ese consentimiento informado. Entonces, también un llamado a la población. Sé que el sector tiene múltiples estrategias de prevención en consejerías, de administración de preservativos, de ahora ya esta novedad de la PREP, pero sin embargo, si los padres no nos llegan a poder acceder a sus hijos en lo que es la consejería de VIH, que es lo más importante, una persona bien informada, un adolescente bien informado, va a tomar buenas decisiones, va a saber a dónde acudir. Y lo otro, el tamizaje que es completamente gratuito. Entonces, pedimos desde acá a la población, a los padres de familia específicamente, poder ingresar a las instituciones para realizar estos dos tipos de intervenciones.